Claymore, la serie de anime que todos esperan su segunda temporada pero quizás lo mejor sea un remake o quizás un spin-off averiguémoslo Durante mucho tiempo se ha especulado si Claymore va a tener una segunda temporada puesto que la mayoría de los fans del mundo apenas vieron la serie explotaron en felicidad y luego se preguntaron si realmente tendría una continuación para quien no sabe, el anime de Claymore fue adaptado en un 40% teniendo hasta ese momento una cantidad de 65 números de su manga publicado el año 2014 finalmente se terminó de publicar el último número llegando a los 151 números compilados en 27 volúmenes la gran pregunta es ¿hay una posibilidad real que se haga una segunda temporada? ¿o a los fans nos conviene mucho más un remake de Claymore? en mi humilde opinión creo que es complejo el panorama primero tenemos que entender una cosa el autor original Nori Hiro Yagi se tardó alrededor de 14 años para crear esta obra contando toda una historia completa con su personaje, con su principio, con su final e incluso especulando todo lo que había afuera de la isla de las Claymore le dio un final pero el fan como siempre quiere más se pregunta ¿qué hay afuera? en efecto una segunda temporada hay material para que se pueda adaptar consiguiendo el mismo equipo creativo se podría sin ningún problema hacer un trabajo exactamente igual el verdadero problema es que no hay ganas se ha consultado a Madhouse en varias ocasiones si al parecer nunca ha dado señales ya que nunca fue un anime realmente popular sabemos como son las adaptaciones el anime que si no es popular realmente no les importa mucho a las productoras pero la gran cuestión aquí es si nos convendría a nosotros existiendo el financiamiento correcto si sería mejor una segunda temporada o un remake yo creo que lo mejor sería un remake ¿por qué? porque la única temporada que tiene Claymore arruinó varias cosas una de ellas arruinó el personaje de Raki que sabemos que veía a Claire como una hermana mayor y iba aprendiendo y de hecho el mayor problema del final de la primera temporada es que Raki y Claire se reencuentran ¿cómo vas a seguir una segunda temporada? si no logras seguir el pie a la letra del manga donde se juntaban siete años después cuando Raki ya era adulto perdón por el spoiler pero todos los fans de Claymore saben todo lo que se adaptaría si, es grato ver directamente la segunda temporada desde donde quedó comenzando por Galatea observando la primera aparición de Elizabeth transformándose en un cacuecha en un enlace de hermana gemela sería maravilloso si, imagínate un trailer manteniendo toda la estética la música todo no me encantaría pero la oportunidad en un remake para poder solucionar todos los errores que cometió pero Claymore me parece mucho más asertivo solo imagínate vamos a hacer el remake vamos a añadir las escenas extra que sacó el autor años después escenas como cuando Claire se corta el cabello cuando Priscilla se encuentra con Islay todo eso añadido en esta primera temporada que sería una temporada única calculo yo que si se adaptara todo el manga dado la cantidad de 24 capítulos originales de los 65 números que ocupó calculo que el anime tardaría alrededor de unos 50 o 60 capítulos tal vez en ser un buen remake y es una oportunidad tremenda porque se afinarían muchos detalles solucionaríamos el problema de que primero Galatea sale con el pelo blanco sabemos que es rubia luego solucionaríamos el problema de Rocky ya que efectivamente estaría esperando a Claire durante 7 años y la temporada tendría una continuación mucho más lógica luego seguiría la adorable aparición de Anastasia, de Nike, Roxanne, Cassandra, Hysteria y por supuesto las devoradoras abismales que más veríamos por fin la escena monumental de la caída de la organización y veríamos por única vez el material primario que creó a los Yoma es decir, veríamos a los descendientes de los dragones y a su forma despierta en el sótano como lo tenía Rimuto esa escena sería espectacular hecha en anime lo malo es que requiere mucho trabajo llegar a eso estamos hablando que si hay una temporada única en un remake tardaría aproximadamente unos 40 o 45 episodios llegar a ese punto si demoraría bastante, tendríamos que tragarnos los 20 y tantos capítulos prácticamente igual a la primera temporada pero insisto, todos los detalles que se pueden mejorar como el hecho de que Claire y Flora en la guerra del norte si combatieron y no las interrumpió Jin todos esos pequeños detalles se pueden perfeccionar y mejorar y en tanto a la animación, muchos criticaron que la animación en la primera temporada eran cálculos, las cabezas, las caras unas de otras ese es un detalle que también se puede solucionar por otro lado, el detalle de un posible spin-off también se puede hacer luz en entremedio se podría mostrar en todo lo que son las batallas del continente como se mostraron en el manga donde mostraron caballeros medievales con una especie de montos Kakuseicha que son subestamente descendientes de los dragones serían unas imágenes insertadas pero espectaculares con una buena animación incluso se podría hacer un guiño a como algunos herreros podrían haber estado creando las espadas Claymore me parece algo muy asertivo y por eso creo que el remake es mucho más conveniente ahora, si eso funcionara que sería el proyecto principal en cuanto a animación la pregunta es, ¿se podría hacer una secuela a un spin-off considerando que no hay más material original del autor de la obra? tendría que ser una obra netamente de la casa productora no necesariamente de Madhouse pero puede ser otra productora puede ser, no sé, tal vez Witch el que animó Vinland Saga quién sabe la pregunta es que contamos la continuación o al spin-off se puede contar todo lo que hay afuera el continente las guerras entre caballeros y el descendiente de los dragones o puede netamente contar o puede seguir contando lo que pasa en la isla después recordemos que mucha gente cree que que ahora que Claire iban a terminar juntos románticamente pero algunos están más convencidos que es una relación entre hermano y hermana en fin yo creo que sería grandioso ver el final de Claymore animado con ver a Teresa despertar como una de las diosas gemelas ver a detalles como Karatea Ciega ver a Miata ver a... ¿cómo se llama? Clarice ver más chistes de Ellen probando la espada taladro ver a Denif más con la espada doble y por supuesto ver a Midi con la marca de la X en la cara ver a Tabitha Joven con el pelo largo ver a Cynthia y todas las que nos faltaron a explorar todavía más me parece mucho mejor por mi parte un remake de Claymore el problema es que nos arriesgamos mucho los contras de aquello son que no sabemos si va a estar el mismo equipo creativo para que hablar de la música la música la puede tirar mucho para abajo pueden colocar música muy explosiva que no tenga nada que ver ya que los fans adoramos su opening ending incluso en distintas versiones como las instrumentales la versión balada son extraordinarias para nosotros yo de verdad creo que la mejor opción en un caso de un remake sería llamar a a la autora Ryo Kosaka para que hiciera una nueva versión sería mucho más apropiado para no meter la pata es cierto que no arriesgamos mucho con el tema de la música pero el beneficio del remake es 10 veces mayor pero todo depende de las manos en quien caigan porque si es en manos de productoras como la de Netflix solamente vamos a tener una mugre de animación CGI que va a terminar por ordenar la obra como lo ha hecho con Saint Seiya y otras obras bueno amigos me gustaría que me dejan su opinión que piensan? remake? secuela? recuerden que la secuela conectarla una segunda temporada sería complicado en fin ustedes digan yo voy por el remake apuesto que el resultado puede ser mucho mayor hasta aquí el análisis de hoy cerca de Claymore nos vemos en la siguiente Anamkara Tres Pagena Tres Tres Gracias.